El grupo de los siete principales países industrializados trabaja en un paquete de medidas coordinadas contra Irán tras el ataque de represalia con misiles y drones contra Israel, declaró el lunes el primer ministro británico Rishi Sunak. Dichas medidas podrían incluir sanciones sin que se conozcan hasta el momento cuáles podrían ser. Hablé con mis colegas líderes del G7, estamos unidos en nuestra condena de este ataque. Irán lanzó el sábado aviones no tripulados y disparó misiles contra Israel como represalia por un ataque contra el complejo de su embajada en Damasco, que elevó el riesgo de una escalada y de un conflicto regional más amplio. El ejército israelí continuó hoy sus operaciones en la franja de Gaza tras afirmar que el ataque iraní del fin de semana no lo desviará de su objetivo de eliminar al movimiento islamista palestino Hamas. A pesar de los ataques de Irán, no hemos perdido de vista ni por un instante nuestra misión esencial en Gaza, que consiste en salvar a nuestros rehenes en manos de Hamas, declaró Daniel Lagari, portavoz del ejército israelí. Según el ejército, los rehenes secuestrados por Hamas en el ataque del 7 de octubre contra Israel están retenidos en Rafah, en el extremo sur de la franja de Gaza. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo estar decidido a lanzar una ofensiva terrestre contra esa ciudad, señalada como el último bastión de Hamas, pese a las advertencias de Estados Unidos y de otros países que temen un baño de sangre. Israel liberó el lunes a 150 prisioneros palestinos capturados durante su ofensiva militar en la franja de Gaza, anunció la unidad que controla los cruces fronterizos del estrecho territorio, añadiendo que los detenidos sufrieron malos tratos. Los soldados israelíes detuvieron a decenas de gazatíes durante su operación militar contra el movimiento islamista palestino Hamas en Gaza. La ofensiva israelí empezó el 7 de octubre en respuesta a un sangriento ataque de Hamas en el sur de Israel. Algunos gazatíes fueron arrestados sin cargos y otros fueron liberados poco después de su detención. El ejército no comentó la liberación de estos detenidos, pero declaró que estaba absolutamente prohibido maltratar a los prisioneros. Donald Trump se convirtió este lunes en el primer expresidente de Estados Unidos que se enfrenta a un juicio penal por un caso relacionado con el pago de dinero a una actriz porno a cambio de su silencio, que podría mantener latado a los tribunales durante semanas y complicar su intento de regresar a la Casa Blanca. Trump, de 77 años, está obligado a asistir al juicio en Manhattan, que se espera dure hasta mayo. Se prevé que la selección del jurado dure alrededor de una semana, seguida del testimonio de los testigos. Aunque el caso es considerado por algunos expertos legales como el menos trascendente de los cuatro procesos penales a los que se enfrenta, es el único que tiene garantizado ir a juicio antes de las elecciones del 5 de noviembre. El presidente de Ecuador, Daniel Novoa, dijo tener cero arrepentimiento de haber ordenado la irrupción en la Embajada de México en Quito. En una entrevista con SBS News, el mandatario aseguró que la ciudadanía apoya su decisión y dijo que algunos gobiernos utilizan sus embajadas para albergar delincuentes. Creo que estamos en el lado correcto de la historia y también condenó el hecho de que algunos gobiernos utilicen sus embajadas como una fachada de refugiados políticos, pero en realidad es para lograr impunidad. En realidad es para salvar a los criminales de su sentencia, dijo Novoa al ser consultado sobre si pesa algún remordimiento sobre la decisión que le ha valido la condena de la comunidad internacional.